Niveles de poder de What If, episodio 8. En este video vamos a analizar los niveles de poder del octavo episodio de la segunda temporada de What If, donde veríamos, ¿Qué pasaría si los Vengadores se reunieran en el año 1602? Vamos a comenzar. Tony Stark. En este universo Tony es algo como un Da Vinci, un inventor loco y ebrio, inventando muchas cosas, de entre ellas el aparato que revela al precursor de otro tiempo, que provoca las grietas universales. Hogan. Este parece ser un caballero real del Rey Thor. Hogan busca la captura de la Capitana Carter para que rinda cuentas ante el Rey. Fury. Aquí tenemos a Fury, ayudante del Rey Thor, que apoya bastante a Carter pues intenta buscar la solución a las rupturas multiversales. Loki. Es un príncipe hermano de Thor, parece que solo es un actor dramático para el entretenimiento del reino. Bucky. Uno de los forajidos que roba para los pobres, no sabemos si recibió alguna mejora, pero se ve bastante bien. Ant-Man. Lank. Aparece y sí, tiene los poderes de Ant-Man de alguna forma, lo que para mí lo hace más peligroso que los antes mencionados. Yellow Jackets. Aquí tenemos una especie de guardias reales, que pueden hacerse pequeños así como Ant-Man. Hela. Esta era la reina, sin embargo no parece poseer los poderes de la diosa de la muerte, pues no hace nada para evitar ser tragada por la ruptura multiversal. Royer's Hood. Steve Royer es el principal ladrón de los ricos para repartir el botín entre los pobres. Como sabríamos al final del episodio, Steve viene directo de Infinity War tras haber golpeado la gema del tiempo del guantelete de Thanos. Al final Peggy lo termina desapareciendo por el bien de ese universo. Capitana Carter. Recordemos que después de enfrentar a Lyra Stomper y buscar a Steve, Carter es capturada por la bruja Escarlata, pues ella ve que Peggy salvará a su universo. Se nota que está bastante tiempo en este mundo, y es hasta el final donde se revela que Steve era el precursor. Y a pesar de que le duele mucho, lo elimina de ese mundo. La Capitana Carter se queda en ese universo hasta que llega Supreme Strange en su búsqueda. Hulk Hogan. Sí, parece que Hogan aquí también tiene sangre de Hulk. Y sí, como intuí, tiene un poder similar al de Hulk, pero algo diluido. Hulk. Banner está encerrado, estando en paz. Sin embargo, la Capitana Carter hace que Hulk salga, demostrando su increíble fuerza superando en poder físico a Hogan, pero perdiendo en otros aspectos como las habilidades de combate. Thor. El hijo de Odin no parece estar en su mejor forma. De hecho, parece bastante débil a comparación de otros usuarios. Es hasta el final, donde usando una espada de Vibranium, cuando parece que obtiene sus poderes. Y sí que representa un problema para la Capitana Carter, aún haciendo equipo con Scarlet Witch. Bruja Escarlata. Es una versión muy poderosa de Scarlet Witch, pudiendo contener por unos momentos las grietas multiversales, mientras detiene a Thor para que la Capitana ponga en uso el artefacto de Stark. Supreme Strange. Sí, otra vez este hechicero ocupa esta posición, y parece que trama algo bastante grande. Y bueno amigos, nos acercamos al final de la serie de What If? Ya solo nos queda el episodio 9, y sí, parece que Supreme Strange trama algo bastante gigante, pues ha estado reuniendo nuevos guerreros de diferentes universos. ¿Qué es la обertura? ¿Qué es la parte de la pandemia? Sonido storero65 tribunal.